Ahí está, Ramos, afuera. La primera que toca Bataglia, fíjense ustedes, la primera pelota que toca Bataglia hace esta jugada. Bataglia, un jugador bajo. Ahí está, ahí va Bataglia. Mira dónde arranca. Chávez. Chávez, mirá Bataglia. Mirá Bataglia. ¿Cuánto corrió? Qué bien. Un golazo. Un golazo. Un golazo. Un golazo. Impresionante, un golazo. Y bueno, Bataglia ya cuántos goles marcó. Y hizo en Rosario. Marcó varios goles. Vos fijate dónde arranca la jugada de Bataglia. Dos a tiro federal. Dos le hizo tiro. Sí. No sé si la vamos a repetir. La arranca Bataglia. Mira, fíjate. Pero bien Chávez también. Y no se queda. Vos fijate que sigue la jugada. Acompaña a Chávez. Y entra a la área y define bien. Define bien. Porque el arquero se tira y le pone por abajo. Define bien, que es un dato a tener en cuenta. Buen definidor. Pero al margen de eso, tiene todas las condiciones para tranquilamente ser titular. Además, había entrado descansado. Lo que pasa es que, bueno, en un plantel tan largo, a veces las cosas se... Mirá que Bufarini se quedó en Tumumar. Sí, sí. Bufarini, Granero. Sí, la verdad que fue una pared ahí justo con Chávez. Y bueno, la verdad que, como dicen, un poquito tocado por la varita mágica. Pero bueno, lo importante es que sumamos y contentos por el equipo. La defensa del equipo hizo todo bien. Salvo la jugada del gol, que van a ver ustedes. Que bueno, les puede pasar, ¿no? Les puede pasar a los defensores. Ahí está la jugada. Qué bien que la hizo el delantero. Mira entre Barone y Fáez. El arquero. Bueno, pero si le puede pasar a Mauricio. Sí, puede pasar, pero fue la única desinteligencia que tuvieron en el partido. El error es bastante grosero, ¿no? Fíjate, fíjate, son dos. Es que ese es el... Y el fue medio de carambola. Pero ese es el problema. Vos decís, es la única desinteligencia. Pero eso te perdés puntos por una desinteligencia. Son 90 minutos que tenés que tener 100 veces de concentración. Y en la B Nacional ya no aceptó errores. Por supuesto. Ya no te perdonan. Antes te perdonaban. Ahora la categoría tomó mucha calidad. Y la platea que se la agarraba con... Si hubiese sido normal, hubiésemos convertido las situaciones que creábamos. Tendríamos que haber ganado por dos o tres goles de diferencia. Así que lamentablemente pagamos eso. Y la bronca es por el resultado, ¿no? Por el rendimiento del equipo. Por la actitud fue espectacular. Jugaron muy bien. Y se crearon un montón de opciones desde el primer minuto. A los dos minutos creo que habíamos creado dos o tres situaciones claras. Y durante el primer tiempo también. Dos tapadas mano a mano del arquero impresionante. Nos ahogaron el grito de gol. Y después cuando nos pusimos a ganar, no pudimos traer la pelota. No la cuidamos lo suficiente como para que el rival se desgaste. Y ahí viene el empate en una jugada fortuita.